Ya le vamos a dar la bienvenida porque nos acompaña en el piso de Informadísimas. Ella es Juana Echeserreta, es concejal del bloque ProMID que integra una estructura mayor que es la de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás Juana? Bienvenida. Hola Juana. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Gracias a vos por acercarte. Bueno, un bloque, Juana, que lo vemos bastante inquieto, ¿no? Desde que, bueno, vos hace un tiempito que estás ya dentro del consejo, pero desde que también asumieron nuevos concejales allí, ustedes están con un impulso siempre propositivos, bueno, con proyectos de ordenanza que tienen que ver con cosas muy puntuales y muy nuestras, muy de la ciudad. Contanos, bueno, ¿por dónde vienen esos temas? Sí, mirá, desde que nosotros empezamos a funcionar y yo venía del espacio del Ateneo y, bueno, a partir de lo que conocimos como el Aspaso en Provincia de Buenos Aires, donde fue la lista de Facundo Manes por un lado y la lista de Diego Santilli por el otro, definimos un espacio. Bueno, yo empecé en diciembre a trabajar junto a Juan Manasoni y Natalia Chacón en lo que es el bloque PROMID. Bien, Juan Manasoni que fue toda una sorpresa, digamos, a la hora de las elecciones. Sí, él en la elección anterior había ido en la lista por la quinta sección electoral para la legislatura de la provincia de Buenos Aires, o sea que ya había recorrido Tandil y había estado participando de la campaña que hicimos, incluso hasta estuvo en el cierre. Bueno, y después se empezó a hacer camino acá en Tandil y, bueno, estamos trabajando en el espacio de PRO para que siga progresando y para que podamos en algún momento tener más representatividad y, ¿por qué no, la intendencia? Ajá, bien, me gusta. Bien clara, Juana. Bueno, Juana desde que entró es como esos moscardones molestos en el buen sentido, ¿no? Porque no dejas pasar una sea de tu partido o no. Lo que es justo es justo. Y, bueno, a ver, hay que ser claros para trabajar. Por eso hago siempre la aclaración. Yo formé parte del Ateneo. Fui candidata a concejal por el Ateneo, que era en conjunto con la línea radical de Marcos Nicolini y con la coalición cívica. Pero, bueno, mi pertenencia siempre estuvo en el PRO, entonces ha llegado el momento de definir. Busqué trabajar por este lado. Si bien está súper bien todo con Marcos, dialogamos y están dadas las posibilidades para seguir trabajando también en un futuro, porque la política es dinámica. El 23 está cerca, va a haber varios candidatos y, bueno, al que llegue después va a haber que sumar fuerzas para seguir construyendo la ciudad que queremos. Bien. Y en ese camino específicamente, Juana, están, decía en el inicio, con distintos proyectos que hacen a la realidad lugareña. Contanos un poquito en qué viene trabajando. Sí. Mirá, nosotros desde que empezamos a trabajar en el bloque PROMID, más que nada empezamos a recibir demandas de la gente. Pusimos un número telefónico donde los vecinos nos llaman y nos cuentan cuáles son las problemáticas que ellos tienen. Y, bueno, nosotros les vamos buscando la vuelta de lo que le podemos llegar a resolver a esa gente porque, en definitiva, nos votan para que nosotros resolvamos los problemas que el Ejecutivo, por la vida del Ejecutivo, no se pueden resolver o tienen otras demandas o tardan o hay cosas que por ahí no llegan. Sí, o quedan en comisión ahí. Exacto. Nosotros tratamos de motorizarlas. Así que sí, desde que empezamos en enero el recorrido por el Consejo Liberante ya hemos presentado 11 proyectos, entre proyectos de comunicación y proyectos de ordenanza. Particularmente a mí, el que empecé a trabajar desde el momento cero fue la continuidad de quien dejara la presidencia de la Comisión de Turismo, que fue Marina Santos y que con ella habíamos trabajado en el proyecto de ordenanza que inicialmente presentaron en el Frente de Todos por el tema de alojamientos informales temporarios que afectan al sector turístico. Y bueno, trabajé en eso, se fueron dando otras situaciones por las cuales ahora lo estamos trabajando desde el IMT y desde la Dirección de Turismo con otra realidad, pero con ganas de resolver el problema. Y me llevó bastante tiempo porque es una demanda que es de todos los días, que hay que sentarse, que hay que hablar con los actores, que hay que estar en la discusión de la mesa del Instituto. Seguro. Y ese proyecto en particular, digo, apunto a ese porque es el que vos has defendido. ¿De qué va? ¿Qué es lo que dice? Nosotros también hemos hablado con el Director de Turismo, Mariano Bernstein, y están en este sentido buscando articular para, bueno, ir contra este tipo de alojamiento que, bueno, va por el lado informal. Sí. Bueno, lo que yo interpreté de la lectura que hice del proyecto que presentó Juan Arrizabalaga, era un poco reglamentar la parte turística para ver si se podía de esa forma recuperar algunos alojamientos para que fueran vivienda permanente y para poder resolver la situación de déficit habitacional que tiene Tandil en cuanto a departamentos para alquilar de manera permanente. Se dieron varios factores, se juntó con la pandemia los chicos que estaban en la facultad se fueron, esos departamentos quedaron vacíos. Todos sabemos que cuando tenemos un... bueno, yo no tengo porque alquilo también, pero bueno, cuando tenés una casa o un departamento que no lo habitás o que lo cerrás, seguramente se va a deteriorar. Entonces, en función de poder reemplazar esa renta y el mantener... hubo por ahí gente que se volcó, no digo que toda, pero hubo algunos que se volcaron al alojamiento turístico. Y bueno, y es una situación que ahora estamos tratando de atacar, no de atacar, pero sí de que se mejore y de equipararlo, porque lo que nosotros hablamos... Que sea una competencia leal. Exactamente. Es de competencia leal, que todos puedan competir bajo las mismas reglas de juego, tanto los que son alojamientos en hoteles, en cabañas como el extrahotelero, y seguridad jurídica al pasajero, que no tengan un inconveniente por lo cual después un seguro no responda y afectamos al destino completo. Y la verdad que hay gente que ha invertido mucha plata durante muchos años a través de la tasa de turismo, actividades directas que aportan directamente una tasa, que es un porcentaje de la tasa unificada de actividades económicas, y de las indirectas también. Entonces también es válido que ese sector de la economía tiene que estar representado y tiene que estar equiparado contra aquel que usufructa, porque es la palabra, con el beneficio que le trae todo este dinero que se pone en promoción. Ahora, abrieron... Y en detrimento también del Estado. Claro. Se abrió esta especie de, bueno, invitación a que aquel que hacía esta actividad puedan marcarse en un marco legal, anotándose, esto ya se lanzó, la gente se anotó, no se anotó, ¿cómo fue? Sí, eso ya está en proceso. Primero lo que se hizo fue trabajar en una comisión de informales dentro del Instituto Mixto de Turismo y la Dirección de Turismo. Y bueno, en función de un muy buen trabajo que hicieron desde la Dirección de Turismo en la identificación y reconocimiento de las distintas, las clasificaciones de turismo extrahotelero que hay, y de aquellos que en algún momento estuvieron habilitados y ahora por cuestiones administrativas no lo están, o porque tuvieron alguna situación burocrática por la cual les pidió terminar la habilitación, bueno, ya están en proceso de sentarse a la mesa del Instituto, perdón, de la Dirección de Turismo, donde la Dirección abrió una oficina para poder resolver todos estos problemas y empezar a incorporar todas esas camas que están en la informalidad en un sistema más humano. Pero vos sabés, Juana, mira, los otros días hablaba con una persona que tiene este tipo de alojamientos y decía, no, 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 a mí mi contador me dijo que nadie me puede obligar a ponerme en esa circunstancia porque es mi vivienda, yo hago lo que quiero, lo alquilo cuando quiero. ¿Cuánto de cierto hay en esto? ¿Los propios contadores le recomiendan esto a sus clientes? La realidad es que cuando vos alquilás para vivir permanentemente tenés que tener un contrato por dos o tres años en la ley actual, ese contrato tiene que estar visado por la provincia, y hay una serie de requisitos, si vos no tenés esos requisitos por los cuales has alquilado una vivienda permanente, estás incumpliendo la ley con el alquiler temporario, entonces se verá la forma de que tenga que incorporarse a otra reglamentación que es el alquiler temporario o el extrahotelero. Formas hay, también hay formas de que el que no quiera habilitar. Claro, porque de hecho nos había comentado Mariano Bernstein que la idea era ir por, digamos, por lo propositivo, entonces decir, bueno, aquellos que hoy estén fuera de la regla, otorgar algún tipo de sistema de incentivo para que ingresen a encuadrarse y no ir por la parte punitiva, porque si no así la verdad no los enganchas más, la verdad es esa. No, a ver, hay que buscar una manera de sensibilizarlo para que la gente vaya sabiendo o vaya entendiendo que es mejor estar de este lado de la ley que del otro lado. Por ejemplo, haciendo una analogía, nosotros cuando trabajamos en el clúster porcino, por ejemplo, que trabajamos con distintas entidades, TAPORTAN, que son pequeños productores de cerdos de tandil, CTPC, que son los productores más tecnificados, la DOT, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Colegio Veterinario, lo que tratamos es de que ellos vean a través de nuestro trabajo que está mejor estar de este lado de la balanza que del otro, porque si yo veo cómo trabajan las instituciones y cómo se van beneficiando de ese trabajo mancomunado y cómo van creciendo en la cadena de valor, de la misma forma habría que incentivar a quienes están en la informalidad, que estando en la formalidad tiene más beneficios que costos. Claro, va a ser complicado, Juana, va a ser complicado. Seguro, no es fácil, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. Y es un reclamo que viene ya de muchos años de la asociación de hoteles, de la asociación de cabañas, y hay que dar lugar también al sector, ¿no? Es un sector importante de la economía. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Qué otras cuestiones han presentado con el bloque, Juana? Bueno, las últimas tres que hemos presentado en estas últimas semanas fueron una resolución pidiendo a la provincia y a la Nación que se equiparen los subsidios en el transporte. Nosotros sabemos que las líneas de colectivos de la ciudad de Tandil y de todas las ciudades de la Argentina, una parte de su funcionamiento es a través de subsidios de la Nación y de la provincia. Lo que vemos es que hay una cuestión inequitativa, de inequidad, en cuanto a cómo se reparten esos subsidios. Para que tengamos una idea, en el área metropolitana, lo que conocemos como AMBA, Ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense, hay aproximadamente unas 52.000 unidades de colectivos y en el resto del país hay 34.000 distribuidas en el resto, que es bastante extenso y que es casi increíble, pero es lo que sucede. ¿Ese subsidio, perdón, Juana, no llega o llega independientemente de que cada distrito tenga la SUBE? Sí, llega igual. Por la SUBE van otros subsidios que son los beneficios que otorgan de desarrollo humano y hábitat, bueno, otros ministerios. Pero lo paradójico de esto es que, contra los números que les cuento de unidades de colectivos, 52.000 contra 34.000 en el resto del país, los subsidios reparten el 80% en AMBA o área metropolitana y el 20% en el resto del país. Entonces, por ahí estaría bueno... 80-20. 80-20. Por ahí estaría bueno que se acuerden de que, cuando hablan de que somos federales y demás, de que el interior también existe y tuvieran una equiparación. Exacto. Algo de esto hablaba ayer Massa en una exposición diciendo que parecemos Hood Robin, ¿no? Es al revés. ¿Massa decía eso? Claro, que se le saca... Massa, Massa, Massa. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Claro, en vez de Robin Hood, que le sacaba a los ricos para darle a los pobres, dice, parecemos Hood Robin, porque muchas veces la política de subsidio está direccionada a la inversa. Pero él está en el gobierno. Sí, por eso. Sí, pero es contradictorio muchas veces. Claro, y aparte está bueno, digamos, blanquear esta situación. Claro, pero más que blanquearla hay que resolverla. No, no, pero por supuesto, pero no es una situación, digamos, que solo se adjudique al gobierno de Alberto Fernández. La política de subsidio, lamentablemente, viene agarrada, mal agarrada desde hace mucho tiempo. O sea, esas son cosas estructurales que todos los colores políticos partidarios tenían que prestar por lo para ver cómo se resuelve. Claro, hacen el diagnóstico, pero después no hacen la resolución, ¿no? Exacto. Juana, hay otro tema también importante que tengo entendido, lo presentó Juan Manasoni, que tiene que ver con el de ruidos molestos. Vos decías, nosotros habilitamos un número para que los vecinos se comuniquen, podamos llegar a conocer las inquietudes. Bueno, este ha sido un tema, imagino, recurrente. Bueno, ¿y qué es lo que dice ese proyecto? Sí, bueno, nosotros elaboramos primero, pedimos saber si la ordenanza que ya está vigente, que tiene el municipio, está reglamentada, y si no está reglamentada, ¿qué se reglamente? O si no es su defecto, sí, un proyecto de ordenanza para poder mejorar el tema de los ruidos, para que sean más efectivas las mediciones y sean sobre todo más efectivas las penalidades. Porque sabemos que todos somos hijos del rigor y hasta que no nos cae una multa, no lo resolvemos. Ahora, Juan nos planteaba el tema de las motos a la madrugada, con las picadas, con las corridas. Bueno, ahí le decían, es poco lo que se puede hacer. ¿Es poco o es que no hay una decisión para hacerlo? Mirá, yo creo que hay cosas que de verdad nos tenemos que sentar, y no solamente el gobierno, sino la sociedad toda, de qué es lo que queremos para la ciudad como está creciendo y hacia dónde estamos yendo, de cómo resolver estas cuestiones. Y yo creo un poco lo de los ruidos de las motos, como bien decís, tiene que ver también con el tránsito y educación, con un montón de reglas que evidentemente estamos faltando todos y nos afecta a todos claramente. Y la más notoria de todas son los ruidos de las motos. Que es un problema de una sociedad que se fue degradando de educación, que no tenemos respeto por el otro, hemos perdido el respeto por el otro. Entonces, yo creo que hay que abordar lo que es profundo, que es un debate que nos debemos dar, pero no tiene que haber imposibles, porque si fueran imposibles no estaremos donde estamos y no podríamos resolver nada. Claro, es un problema de la sociedad toda, pero particularmente el Estado allí tiene el ojo y el poder de contralor. Y aplicar sanciones más que nada, porque ya sabemos bien que, por eso te digo, somos hijos del rigor. Mientras no nos multan, seguimos hablando por teléfono, no en el teléfono celular, mientras estamos manejando, o estamos en el semáforo, o el de la moto no le importa y no se pone el casco, total no me va a pasar nada o no me va a tocar, hasta el leve les toca. Y es todo así, y con los ruidos pasa lo mismo, hemos perdido el respeto por el vecino, por el otro. Siempre uno tiene que pensar que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, y hay que ser respetuosos de eso. Y evidentemente no lo somos. Entonces, una de las formas que tiene el Estado más, digamos, visibles que pueda hacer es sancionar. Yo creo que con un buen sistema sancionatorio y un mayor control de esas motos, sí se puede resolver en parte ese problema. Y ni hablar de las picadas, Juanita, que todo el tiempo nos mandan a nosotros. Sí, sí, lo mismo. Claro, eso ya es ilegal directamente. Claro. Yo creo que tiene que haber algún punto de entendimiento. Y, bueno, vamos a ir a buscar este tipo de respuestas, por lo menos, porque no son, a ver, no son respuestas que nos tienen que dar al bloque ProMid. Son respuestas que hay que darle a la gente. Por ahí, la política se personaliza y dice, no, bueno, porque lo presentó un bloque, entonces porque lo presentó el otro, y vemos, negociamos. No, la verdad son respuestas para la gente. Y a la gente hay que responder. Vamos a estar trabajando en general con todos los concejales. Pasan estas cosas de decir, bueno, porque lo presentó fulano, no lo tratamos, porque pasa. No, a ver, es el juego de la política. Son fuerzas que se miden, digamos, en el único ámbito del municipio donde podés medir las fuerzas políticas en el ámbito deliberativo, en el Consejo Liberante, donde están representadas todas las fuerzas políticas que fueron votadas y que fueron elegidas para representar a la gente. En ese juego de poder hay quienes pueden ejercer más poder porque tienen mayoría o se van hablando y manejando distintas alternativas como para poder llegar a resolver estos problemas. En general el diálogo es bueno, porque si también fuera malo ahí estaríamos al horno. Claro, claro. Y teniendo en cuenta, perdón, Juana, que también ustedes, dentro de lo que es, digamos, esta segmentación, lo pongo entre comillas, del bloque PROMIL dentro de Juntos por el Cambio, ustedes por ahí hasta tienen mayor receptividad de algunos proyectos de parte de la oposición que del radicalismo que forma Juntos por el Cambio. ¿Los ha decepcionado un poco, digamos, ser parte de este bloque que con algunas ideas no conviven o directamente las descartan? No, vos te referís al bloque de Juntos. Al bloque de Juntos, claro. Sí, no, no, nosotros conformamos partes, somos aliados, entendemos que estamos juntos porque nos representan determinados valores e ideas y cuestiones que queremos para construir esta ciudad que son similares. Se discuten y esa es la parte buena de este ámbito deliberativo, que uno pueda poner en papel las ideas y los reclamos de la gente y que con esos reclamos y con todas las cuestiones que nosotros tengamos o los... no me sale la palabra, ya me va a salir. Con todos los argumentos que podamos defender, que esto llegue a buen puerto y que la gente tenga la respuesta que está buscando en ese ámbito. ¿Qué pensás de esto que, bueno, ayer aquí en la radio, en una nota que les hacía Andrea y Claudio al Intendente Lungui, bueno, un poco en sorna, un poco en chiste, que por donde andaba se daba vuelta y lo encontraba de Parraguirre en todos lados, muchas veces sin que él supiera que estaba invitado a estas cuestiones y se cuestionó, sale hoy en el diario, que se avancen las cosas por contactos, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Y que las cosas deberían avanzar porque... no por el contacto, sino que... porque hay reclamos o hay situaciones en las cuales se comprometen los distintos estados a realizar cosas y debería moverse por su propia naturaleza institucional. Lamentablemente vivimos en Argentina y hasta ahora lo que hemos visto de los políticos en general, no voy a hablar en particular de ninguno, sino en general, y por eso está tan cuestionado hoy por hoy, lo que... no sé si lo hablaba con ustedes el otro día, lo de que Miley habla de la casta, se cuestiona un poco eso, por justamente manejarse en estos términos. Pero bueno, eso es algo que los políticos de la política deberán resolver en su momento para poder sobrevivir a los cambios que la gente está reclamando, porque evidentemente hay cambios que la gente reclama y que no se están viendo. Y ya que, bueno, justo tocabas allí a un referente que es diputado en este caso en el ámbito nacional, ¿cómo ves esta convivencia de juntos a nivel nacional y también como oposición? ¿Qué análisis haces? Bueno, un poco... nosotros lo planteamos al principio, cuando el bloque PROMID se constituyó como bloque y aparecimos como una tercera fuerza dentro del Consejo Deliberante, en Diputados hay nueve bloques dentro de Juntos por el Cambio y todos conviven de manera civilizada y de manera democrática como para poder dialogar y para poder salir a defender los proyectos que verdaderamente nos representan. ¿Y no temen que esa atomización pueda finalmente hacer que explote todo? No, fíjate que en el tratamiento de boleta única había, creo que había unos ocho proyectos y arribamos a que sea un único proyecto el que se trate y que se lleve adelante. Y eso es muy importante porque eso es beneficio para todos, hasta para la propia transparencia de la política. Está siendo tratada con misión. Exacto, entonces hay cuestiones por las cuales sí se va a ir a discutir juntos y habrá cuestiones que cada uno le pondrá su matiz y saldrá con una propuesta reformada, con una propuesta superadora y se llevará a un puerto. Acá van dejando opiniones, dice proyecten cambiar los parquímetros de lugar, debieran estar en las esquinas, el tránsito estaría mejor ordenado y los peatones cruzarían por la esquina y no por mitad de cuadra, nos dicen. El problema de los ruidos... Sí, bueno, perdón, pero eso es por ley nacional de tránsito, o sea, independientemente de donde está el parquímetro, el peatón tiene que cruzar por la esquina. Por la esquina. Claro, o sea, lo da como sugerencia de cambiar para... Nos olvidamos. Para no tentar. Sí, sí. El problema de los ruidos... Para eso se pintan los pasos hebras. Claro, las motos, las picadas y demás no tienen solución. El problema más grande es la falta total de respeto de la juventud y algunos mayores y sus resentimientos por lo que estamos viviendo en el país. Sí, y aparte me gustaría agregar respecto al tema de las motos, porque muchas veces, Juana, y esto te lo comento, no sé si algún vecino les habrá hecho llegar esta inquietud también al bloque. A ver, vos tenés de todo. Cuando secuestran motos, tenés gente que no tiene un papel, no tiene chapa patente, casco, absolutamente nada. Bueno, te secuestran la moto si es que esa moto no alcanza. La archa de la fuga, porque también está esa maniobra, que es peligrosísima. Esa moto pasa a copiar y a descansar un tiempo hasta que alguien la pueda ir a retirar pagando las multas. O no la retiran nunca. Por eso, en un cementerio de motos. Pero hay otras personas que por ahí ese día se olvidaron una documentación, etcétera, etcétera, y están, se ajustan dentro de la normativa, pero tuvieron este problema. Y esa moto va al mismo lugar. Bueno, ha pasado que llegan a retirarlo un mes, no tiene espejos, asientos. O sea, los desmantelan totalmente. O sea, algo también sucede en ese predio. Bueno, eso no le diría pasar. No, porque los vehículos también ha pasado. Hemos tenido vecinos que dicen, no, bueno, me secuestaron el auto, tenía que pagar tanta multa hasta que junté la plata. Lo fui a retirar y me faltaba la mitad del auto. Ahí hay algo que también está fallando. Y habla de la decadencia que tenemos. En general, como sociedad, digamos, que parte de que tiene que custodiar el bien, no lo custodie como debe, y quien es el propietario del bien no lo deba retirar en las condiciones en que lo dejó. Claro, bueno. Una cámara más habría que poner, una cámara ahí también, para ver qué es lo que sucede. Y sí, que es control, es compromiso, es un montón de cuestiones que deberán reverse. Insisto, no puede no haber soluciones porque en otras ciudades del país lo han resuelto. Claro. Entonces, bueno, busquemos por ahí si tenemos similitudes con esas ciudades. Claro, cómo se puede extrapolar si es una escala mayor acá o menor. Exacto. Pero algún punto de solución tiene que haber. Y ese punto de solución tiene que salir de charlar, de ver, de ver si, bueno, lo mismo que dije al principio, si la ordenanza que está vigente no está reglamentada, que se reglamente y se le puedan hacer las modificaciones que se le puedan hacer para que pueda servir. Claro. Y si no, a veces la ordenanza está toda, pero bueno, también falla el control o falla algo. No, cuando la reglamentás y la pones en la práctica te das cuenta que le falta alguna modificación. Entonces hay que volver a reverla. O sea, a ver, eso pasa. Claro. Todo es perfectible. Puede fallar. Vos tratás de elaborar la mejor ordenanza en función de lo que... Después en la práctica se ve y se puede. De tus conocimientos, claro. Tengamos en cuenta que siempre el poder legislativo, o sea, los concejales, son gente, ciudadanos. Yo soy una ciudadana que representa un sector de la producción y este año me toca discutir temas de transporte. Yo no soy una experta en transporte. Claro. Pero trato de aportar mi mirada, la mirada que puedo recibir de la gente para ver si podemos resolver en alguna determinada cuestión. Claro. Somos simples mortales como los demás, no expertos todos en el tema. Exacto. Pero bueno, tratamos de sacar la mejor... Claro, tratamos de sacar la mejor norma. Si esa norma no es aplicable, se revisa. Se va cambiando. Exactamente. Bueno, por un lado nos preguntan un teléfono o alguna forma de contactarse con el bloque. Y por otro lado, te mandan un saludo, Juanita. Fue compañera de mis hijas en la Escuela de Concentración de la Constancia. Dice, quizás también fue alumna tuya, sí, Juanita. Fue mi alumna. Y te mandan Rosana Suárez Espada, Daniel Alberto Suárez Espada, hijo de Serafín Suárez, que te recuerdan de la... Muy bien. De esos hermosos momentos en la Escuela de Concentración. Sí, del almacén en la Constancia. Bueno, Juana, por último, y ya te liberamos, ¿nos dejás el número para que la gente se pueda contactar? Sí. O las redes. Por el momento estamos usando... Sí, el conmutador de la municipalidad pide hablar con el bloque PRO. Sí. Y se comunican. Y si no, en todas las redes, Instagram, Facebook y Twitter. Bien. Protandil, escriben. Ah, bien. Y ahí ya pueden mandar su mensaje. Ahí es más rápido, entonces. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Juana, te agradecemos muchísimo por haberte acercado hoy aquí al piso de Informadísimas. Buena jornada. Bueno, gracias por invitarme. Gracias, Juana. Juana Chazarreta, concejal, vino a hablar de distintas cuestiones, proyectos que van presentando, elevando, y para resolvernos, ¿no? la cotidianeidad de todos los que habitamos esta hermosa ciudad. Gracias. Gracias.